TV Compacta Metete ya mismo un embudo en la oreja que tenemos 24 horas de teleprimaveral listas para entrar directamente a tu cerebro Preparate que hoy se cae abajo el estadio Observen Me pareció ver un lindo gatito Se acabó Ya mismo le dejo de pagar las cuotas a mi señora del taller de pintura en acuarela en el que se anotó Yo estaba en La Plata haciendo una muestra en el Centro Cultural Dardorrocha Y de eso vio una señora una señora muy linda con un puto tapado de piel y me dice, mira Carlos, a mi no me sale nada yo no entiendo como vos podés hacer esto Hacemos una apuesta yo te hago pintar no, yo soy Nadoquín bueno, ok, acá está papel en el suelo, toma, pinta y en eso se agacha me dice, Carlos, no me sale nada yo cerquita de ella, le meto la mano por debajo y le toco el dato, hermano y le digo, así de cuenta que te están violando el hombre montaña en la zona de matadero ¿Y qué reacción tuvo eso? Hizo una casita así con chimenea con humo ¿Un dibujo infantil? Sí, porque era una pelotura pero nunca había hecho nada así que eso se lo llevó como si hubiera oído el molín de la galeta de Van Gogh Los bigotes del salmón Aníbal Fernández hizo una participación especial en el nuevo video de Calamaro y ahora el envidioso de Gelman lo quiere opacar saliendo en uno de Coti Eso es rock Y así comienza Tres Marías el nuevo video de Andrés Calamaro nada más ni nada menos que con el jefe de gabinete Aníbal Fernández y además con otros músicos ¿Es cierto que usted grabó con Calamaro? Por supuesto ¿En la Casa de Gobierno? Yo grabé con Calamaro Punto ¿Pero y usted qué hacía? ¿Tocaba algo o cantaba? No, bueno, espere que salga ¿Dónde está la gracia? Desmitifiquemos con un funcionario pareciera ser que fuera prócer No es un prócer es un funcionario un tipo común que tiene que hacer cosas de tipo común nada más No, no, no Que me cabe como a cualquiera que un amigo como Andrés Calamaro me pida una cosa de esta ¿Qué te explico? Por hacer el favor es un minuto No, no, no No es una película de ocho horas Este No, también tiene derecho su costado artístico frustrado por ahora ¿Por qué frustrado? Muy buen costado artístico No, bueno De hecho usted se dedicó a ser abogado y contador y funcionario y político y no Y actor Y a partir de ahora actor La camiseta pesa No dejen de aplaudir los goles de Fabián y que ya van a venir Claro que por ahora los ravioles ganan la pulseada Ya estoy acostumbrado todo lo que viví y nada yo me cago de risa porque te gritan cada cosa que la verdad que parás en el libro ¿Cuál es la que más te ha sorprendido? Porque viste que uno escucha y le dice se lo contás a algún amigo la verdad No, la bandera No, la bandera O la bandera No, la bandera que me hicieron en cancha la bandera que me hicieron en cancha de Banfield que dijeron que decía con mi yo Fabián y Argentino esa la verdad es muy buena Yo soy gordo hace tiempo y yo sé lo que cuesta hacer dieta es un sacrificio de todo es como un alcohólico es un sacrificio de todos los días A mí me da bronca que con la cancha No, la verdad que tanto no Volvé, Diego Maradona Se terminó la sexta temporada de los videos de Peter y nos pintó hacer un poco con lo mejor de Cosher Waters Que matza Que matza Que matza Se prepara con agua y harina Que matza Que matza Que matza Para pesas la Pascua judía Vení a Israel Vení con los muchachos Vení a Israel Festejamos Puri Vení a Israel Vení que viene Crossman Vení a Israel Festejamos Puri Cosher Waters Este sábado en el Club Unido de Mulewis Comprando dos entradas te ganas tres fichas para ir al bufet y jugar al Metegoy Mi papá es un ídolo Los pibes de hoy en día están incorregibles Gritan Se pelean Desafían a los padres Menos mal que este genio le encontró una solución ¡Que lo eduque una góndola! Era el hombre más buscado ¿No? ¿Quién pudo haber dejado a un chico abandonado de tres años? Y está con nosotros Se llama Abraham nos va a dar las explicaciones ¿Por qué el supermercado? ¿Cuál fue la evaluación que hicieron? ¿Por qué el supermercado? Porque o sea en ahí sí había gente que se podía poder recoger ¿No? Al Dennis dejarlo en un lugar vacío siempre me preocupé de él no es que por eso le maltraté tampoco en la casa le traté bien al niño solo que me traía dificultades problemitas con mi esposa O sea que el niño estorbaba como decimos recién en tu relación con Angélica Sí ¿O sentías eso? Sí ¿Qué hacía que te llevaras mal? Porque era revoltoso hacía lío Sí Era un poco travieso Europa, Europa ahora es un canal porno ¿Vieron que en las pelis italianas siempre aparece una minita teniendo sexo? Ok Confirmamos que está basado 100% en hechos reales Una ciudad muy romántica aquí Italia, Roma Fíjate si no, mirá Están queriéndose mucho No sé si ustedes llegan a ver si llegan a comprobar lo que está sucediendo ahí arriba pero el resumen sería el siguiente Se están dando murra como locos Se dio vuelta, se dio vuelta y le va a dar murra mirando para la ventana Mirá ¿Está ahí atrás? Sí, sí, sí Qué fenómeno el chabón No se le estamos viendo el piso Yo creo que está sucediendo otra cosa Atrás de esa mujer hay un chabón Look at, look at that They haven't sex No Billy, look, look, look In the window Ah It's a job No, no es a job No, es really La tele es un robo En este momento se están volando los papeles del padre de la democracia y todo por culpa de este programa Exijo que encuentren al culpable Un interrogatorio a la derecha Yo simplemente te voy a obsequiar Bueno El angelito de la casa Gracias Yo tengo una deuda con vos Exacto Es el pisa papeles que tenía el viejo que estaba todavía el viejo en el escritorio de él Ese pisa papeles que está todavía en el escritorio yo te lo hizo en el escritorio de él Como te imaginás el aluvión de mails que va a venir que va a llegar para pedir este que es un mapamundi Este recuerdo personal del doctor Raúl Ricardo Alfonsín Sin tiempo para nada solo para despedirme pero solo les quiero dar hacer una denuncia Es que ya en este programa en estos cinco minutos me robaron el pisa papeles de Alfonsín Hemos cerrado todo el estudio para que nadie se los lleve El que se toma feriados tiene que morir A Susana Jiménez le parece que está laburando poco y quiere suspenderte los nuevos feriados Menos mal que la flamante panelista de 678 Nora Veiras no se tomó el día libre Dice que Cristina quiere más carnaval ahora ¿Más carnaval? Quiere más feriados todos los días feriados carnaval, carnaval que la gente se disfrace todo alegría, alegría ¿Se disfrace de qué? ¿Carnaval? No, cuando venga carnaval que el carnaval sea más largo y quiere más feriados no sé cuántos feriados por semana No es bueno para mí porque la gente tiene que laburar No se puede Ya tenemos bastantes feriados no es que no haya feriados me parece que ya está La verdad que esto es es bizarro es bizarro porque ¿qué se puede decir de ese diálogo? De Susana Jiménez diciendo que la gente tiene que laburar digamos suena como una cargada ¿Cómo estaba vestida? Uno piensa bueno, quiere la exclusividad del carnaval Pero me parece que está un poco desfasada entre la franjetaria y el vestuario Super Johnny La televisión de hoy en día ya no requiere de las personas Esto es así desde que llegaron los superhéroes y coparon la pantalla Yo tengo otro Robin otro aviso clasificado Escucho Batman Psicópata asesino busca novia para relación corta Tráfico en la ruta Seguro hubo un accidente o quizás es alguien que paró para armarse unas mini vacaciones Curiosidad Daniela en la avenida General Paz a la altura de la avenida del Libertador Reposera A falta de Este señor tendría que tener alguna baliza ¿no? Tendría que tener una baliza La baliza hasta arriba a la reposera Está bien que se lo ve Nacido con la gorra puesta ¡Eh, Feima! No se puede tomar colegio No se puede tomar nada Todos los testigos marcan que el clima estaba caldeado por el alcohol Guillermo Vera está en vivo en un momento que en un momento que debe ser como mire el estado en que están los chicos ni se puede parar del grado alcohólico que tiene son las seis y cuarto de la tarde no puede ni caminar ¡Gurísimo! ¡Gurísimo! ¡Gurísimo!